Cid va de la guerra del Vikings Next from Switzerland we have He's, she's called Spain Laguerna from Viking Show Un aplauso para Cid Please bring it up Cid, Cid Cid, Cid Y si él sigue Vikings, bueno, quien seguía porque luego ya ha pasado muchas cosas Bueno, pues Laguerna de Vikings es su personaje favorito y tiene un montón de cosplays de ella Y tiene un montón de materiales en ese traje Pero vamos a preguntarle algo, le preguntamos, a ver Yes, so we can see a lot of different materials and techniques in this cosplay Laguerna is your favorite character, right? Can you tell us a bit more about these materials? Yes, Laguerna is definitely my favorite character And I fell in love with this armor because she had a big fight with it So I wanted to do it So there is a lot of leather, real leather And I made all the chain nails like that Like everybody and everything And yeah, it was a lot Mucho cuero, muchas edillas hechas por ella Pero que ha hecho una a una la cota de malla cada anilla Osea, impresionante Y yo me pregunto, esas abrazaderas de que son? De cuero? De cuero? De cuero también, madre mía Bueno And there is something else you would like to tell us about the materials, right? Not about the materials But that I like to put a smell on my cosplay So I made a fire in the forest the day before living in Spain And like this I smell fire Sure, if you come close Wow Es que si te acercas a su traje ves que va a oler así como a maderita rica Y es porque un día antes de venir se fue al bosque Hizo una pequeñita hoguera y pasó el cosplay Y entonces que era un cosplay ahumado Osea, desprende el olor a madera, increíble That's amazing Cosas de su hija, ¿vale? Cosas que se hacen ahí en su hija todos los fines de semana Bueno, muchas gracias por venir, espero que lo hayan hecho todo bien Gracias, muchas gracias